Seguimos nuevamente, estuvimos en reuniones hace un año, este es el segundo robo que sufrió ya en un año, hace un año sufrimos los dos, el mismo robo, la misma modalidad, y esto no ha cambiado, no ha cambiado. Estuvimos en reuniones, estuvimos con el jefe Antoñu, prometió camionetas nuevas, porque las camionetas, lamentablemente, dos por tres las vemos llevando en grúa, motos que no andan, que están paradas, rotas, hay veces una sola camioneta no sirve, porque te están viendo dónde andan, y acá al muchacho le han robado un motor de una lancha que tenía a la venta, siguen los robos en una obra hace una semana también, que agarraron a 12 personas. En este caso, bueno, rompieron la puerta aquí del comercio. Exactamente, y la mayoría de barretearla, porque son aluminio, y son fáciles de que se reviente una cerradura. Es el método que nos hicieron a mí hace un año, a ella también, y ahora le tocó nuevamente. Se mencionaba, bueno, un monto cercano a los 50.000 pesos en prenda. Supuestamente dicen que sí, que es más o menos, cada vez es más, y tenemos que estar, estamos al acecho, yo no sé qué se puede hacer, pero tampoco vemos mucha dinámica por los dirigentes políticos, ni en campaña, ni cuando no están en campaña. Y la propietaria, por ejemplo, en este caso, en el comercio puntual, que está pasando por el buen momento, incluso ella y hablar con nosotros, y bueno, obviamente entendemos la situación, ¿no? Sí, no, 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 por eso no está, y bueno, lamentablemente me hice cargo yo de poder hablar y comentar algo de lo que sigue pasando en Oro Verde, que no es Oro Verde en la ciudad tranquila, sino que ya ha dejado de hacer hace mucho tiempo, y volvemos a lo mismo. Y planteo, bueno, en este caso que incluso la propietaria decía de la posibilidad de cerrar las puertas teniendo en cuenta, obviamente, que es difícil recuperar esta cantidad de dinero de sustraída. Y sí, nosotros en el otro robo recuperamos, pero habremos recuperado un 10% de lo robado. De vuelta, si ahora recupera, que va a recuperar otro 10% y vos tenés que estar metiendo, no alcanza, es mucho gasto, mucha inversión, tanto en el negocio de ellos, es mucha inversión, y no se puede, no se puede seguir así. ¿Dónde están acá los dirigentes o el municipio como para dar un apoyo? ¿Usted tiene una mercería acá a la vuelta que también fue víctima? Fue víctima hace un año, justamente, a mí me robaron un viernes a la noche y un sábado a la noche, y hoy llego y me entero de qué vuelta le han robado, pero están robando mucho, mucho, entonces hacen más efectivos policiales, que estén acá, que estén presentes, que se vean.